La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Resultamos a Dios. El primero es escuchar a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás al Señor tu Dios en todo tu alma. No hay un mandamiento mayor que Jesús. El escribirá, muy bien Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él. Llamar a todo el corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas. Llamar al Señor tu Dios en todo tu alma, con todas tus fuerzas. Llamar al Señor tu Dios en todo tu alma, con todas tus fuerzas. Llamar al Señor tu Dios en todo tu alma, con todas tus fuerzas. Escucha a Israel, escucha a Israel, el Señor es solo, y es decir, Jesús, no va, no va, en un lugar más allá de lo que ya se ha dicho, y lo primero es, el pueblo debe poder escuchar a Jesús, que el Señor es el único Dios. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos el corazón de la montaña santa, con el corazón de un fijo y un milagro, que aliviemos nuestra población del pueblo de la Alianza, convocada para bendecir tu nombre. Levantemos el corazón, el cuerpo debe de toda la santidad, por eso le pedimos que sacrifices estos dos, con la emoción del Espíritu, de manera que se podría cantar a nosotros, y en el cuerpo y la sangre del Espíritu nuestro Señor, el cuerpo debe ser entregado a su pasión voluntaria y a su paz, como manda, dame gracias de nuevo, lo partido y lo dio a su discípulo, diciendo, doble y comando a los de él, porque esto es un pacto, es el ángel de la... língua de Dios ... ... ... ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría, llamado Ticar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús, que venía cansado del camino. Desde entonces, más en el rojal del pozo, era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo... ¡Dame de beber! Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó. ¿Cómo es que Jesús confundió? ¿Y quién es el que te pide a los samaritanos? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le respondió. Señor, ¿quién es donde sacar agua en el pozo? Es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tu madre que nuestro padre sacó? Denunció este pozo que te desvieron en su hijo y su mamá. Jesús le contestó. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de Él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo. Señor, dame esa agua para que no vuelvan a tener sed y que no vuelvan a tener sed y que no vuelvan a tener sed y que no vuelvan a la casa. Él le dijo. Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó. No tengo marido. Jesús le dijo. Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo. Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron su sonido en este momento. Y ustedes dicen que el título donde se debe dar punto está en Jerusalén. Jesús le dijo. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo. Ya sé que va a venir en Jerusalén. Cuando venga, Él nos dará razón de todos. Jesús le dijo. Soy yo el que habla contigo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Queridos hermanos, conmemoramos en este día este encuentro misericordioso de Jesucristo con aquella mujer samaritana. Fíjense ustedes la lógica de Dios, la lógica de Jesús. Jesús ahora se hace el encontradito y es Él el que se siente necesitado de agua. Y este momento tan profundo en el que, como hemos escuchado, no se llevaban los judíos con los samaritanos y mucho menos un hombre judío iba a entablar diálogo con una mujer samaritana. Sin embargo, el centro de este encuentro es que aquella mujer al final, cuando descubre al Mesías, se va a la comunidad, se va al pueblo, a traer a toda la gente y a enseñarles que Él era el Mesías, el enviado, el escogido, el Hijo de Dios. Y entonces la gente al final proclama, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos escuchado. Se quedan convencidos de que Jesús ahora se convierte en ese manantial de agua viva, no solamente de aquel pozo de donde sacaban el agua para alimentar su cuerpo, sino ahora Jesús es el manantial de donde nosotros debemos beber para tener la vida eterna. Por eso es Jesús quien perdona nuestros pecados. Jesús es el que dice, vayan y bauticen a todo aquel, evangelicen y bauticen a todo aquel que encuestra. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre de la Santísima Trinidad, es como bautizamos. En el nombre de Jesús, la iglesia perdona todos los pecados. En el nombre de Jesús, ungimos a nuestros enfermitos, a nuestros ancianitos, porque Él es el manantial que da la vida. Y gracias a Jesús que nos ha dado la oportunidad que mediante nuestra fe le hemos conocido, le hemos escuchado. Y vamos intentando poniendo en práctica lo que Él nos habla a cada día. Demos un fuerte aplauso a Jesús, que es el manantial que habla. Con esta intención ahora pues vamos a bendecir estas aguas que el pueblo ofrece para recordar este momento de encuentro con el Señor. ¡Gracias! 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 Ya se inauguró el que sigue. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.